9 y 25 de la mañana seguimos en desayunos informales. ¿Se acuerdan de Apolo? Sí, claro. El dios griego, estoy hablando. Ah. El dios griego, el dios de la música. No, el Apolo 13. Bueno, ya iba a llegar ahí. Asociado al sol. La cuestión es que Apolo tiene una hermana melliza, que es Artemisa. Y eso tiene que ver justamente con los Apolos 13, con todo el programa Apolo, que tomaba el nombre justamente de este dios griego. Y por eso, hoy, 50 años después, cuando estamos con otro programa que tiene que ver con llegar a la Luna, aparece el programa Artemisa. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el lunes pasado la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, y la canadiense CSA, por sus siglas en inglés, anunciaron el nombre de cuatro astronautas que van a viajar a la Luna a fines de 2024. La misión se llama Artemis II. Va a marcar un hito en la historia de la exploración espacial, porque será la primera vez, después de 50 años, que se realiza un viaje a ese satélite. En esta primera etapa, en realidad, no se va a lunizar, no se va a aterrizar en la Luna, sino que se va a sobrevolar alrededor de la misma. Después sí, está previsto que Artemis III dé ese paso, pero los últimos viajes, justamente, a la Luna, fueron en esas misiones Apolo, que terminaron en 1972, pocos años después de que el hombre pisara la Luna por primera vez en 1969. Vamos a estar hablando, justamente, de este programa, el Artemis, qué va a pasar con este Artemis II, y los astronautas que se anunciaron en estos días van a participar de esa misión. Y para eso recibimos a Nicolás Pan, no es astronauta, pero es licenciado en Física, y estudiante de la maestría en Astronomía. Bienvenido, Nicolás. Gracias, bienvenido. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. El posgrado que estás haciendo está especializado en exoplanetas. Esos son... Sí, ese es el tema en el que estoy trabajando, pero bueno, la maestría es en Astronomía en general. Ahí está. Pero digo, porque va a tener que ver en última instancia con esto, los exoplanetas son planetas que eventualmente podrían tener condiciones para que se pueda vivir. Sí, es un área que se está arrancando a estudiar hoy en día, recién con los telescopios más modernos. Se está pudiendo estudiar justamente la composición de las andófras de esos exoplanetas. Bien. Hablemos del programa Artemis. ¿En qué consiste concretamente? ¿Por qué estamos 50 años después? Como mencionabas antes, el programa Artemis va a ser en varias etapas, así como fue el programa Apolo. Esta primera misión, que va a ir tripulada, va a ser un sobrevuelo a la Luna. Que uno dice, bueno, van a ir solo un sobrevuelo. Pero la realidad es tremendo, porque si te pones a pensar, hace 50 años que los humanos no se alejan de la órbita cercana a la Tierra. Entonces, va a ser como un símil al Apolo 8, que justamente lo que hicieron fue lo mismo. Fue ir en órbita hasta la Luna, rodearla y volver. Claro. Todo esto para testear los equipos nuevos, los cohetes nuevos, las naves nuevas. Porque, bueno, hay que ir poco a poco. ¿Cuánto tiempo está previsto que dure toda esa experiencia? Bueno, en esta misión Artemisa 2, la idea es que salgan a órbita terrestre. Están más o menos un día probando los equipos. El tema de los equipos para que puedan respirar, para que puedan tomar agua, etc. Y después, un viaje hasta la Luna, que cobra más o menos unos 4 días. Nosotros tuvimos, si hablamos de los Apolos, el Apolo 11 fue el primero que logró alunizar. Después, del 11 al 17, exceptuando el 13, fueron los que lograron llevar gente a la Luna. El 17 fue el último que terminó con gente allí. A partir de ahí, se suspendieron. Acá tuvimos un Artemis primero, que si no me equivoco, testió, en definitiva, la nave para ver. No fue tripulada, testió la nave para ver si podía ir, volver y resistir el calor. Fue un viaje similar. Simplemente se probaron todos los equipos. Mismo el cohete con el que se lanza esta nave, nunca se había probado. La primera vez que se probó fue, bueno, en noviembre, el año pasado. El Artemis 1. O sea, ¿y va a ser la misma nave que va a ser el viaje de Artemis 2? Sí, bueno, en realidad hay dos etapas. Primero es la nave que saca a los astronautas de la Tierra y después otra parte que es la nave que aterriza a los astronautas en la Luna. Esa otra parte se va a encargar SpaceX, que bueno, hoy en día está siendo muy relevante en la industria aeroespacial. Pero la parte de salir de la Tierra... SpaceX, la empresa de Elon Musk. Ahí va justamente esa. Pero en principio la que va a sacar a los astronautas de la Tierra es este cohete, el SLS, ese cohete de naranja enorme que hay, que no hay nada más ni nada menos que el cohete más poderoso que voló alguna vez. Tenemos entonces, el Artemis 2 va a ir, va a orbitar la Tierra, la Luna, perdón, y va a volver. El Artemis 3 va a llevar gente a la Luna y se va a replicar lo que hizo en su momento el Apolo 11, más o menos. Sí, más o menos. O sea, hay bastantes cambios. En esto que yo te decía, que SpaceX va a proporcionar la nave que va a aterrizar y esa es la parte que más va a cambiar. Aparte de ir de acá a la Luna, va a ser bastante similar a lo que se hizo en los 60. Bueno, en los 70. Con otra tecnología, ¿no? Porque el registro de todo lo que se haga va a ser de una calidad tremenda. Obviamente. Eso va a ser lo más increíble. Uno hoy en día puede buscar fotos de las cámaras que utilizaba en ese momento y después de procesar esas imágenes, realmente son impresionantes. Pero de ahí a tener una transmisión, así que 4K va a ser, pero en vivo, de ver gente en la Luna va a ser increíble. ¿Hay la tecnología para ir similar o cambió? Sí, lo único que va a cambiar es la forma de aterrizar. Que la idea es utilizar una nave de SpaceX que es reutilizable y que pueden ellos bajar en esa nave y la nave sube enterita. En las misiones Apolo lo que hacía era estar orbitando la Luna y después la nave como que se separaba en dos, una parte aterrizaba y después ellos subían una pequeña cápsula. Y bueno, eso es similar. ¿Y la propuesta del cohete? Bueno, no estoy seguro, pero el cohete este, el de SLS con el que lanzan las misiones de la Tierra, tiene dos tipos de combustibles, si querés. Un combustible, digamos, es vapor de agua. De hecho, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, lo juntan, entonces toda la humadera esa que se ve es casi vapor de agua que después eso se condensa y no contamina mucho. Sí, los cohetes laterales que son de combustible sólido, esos sí contaminan bastante, pero no es nada relevante frente a otro tipo de industrias, no sé, los aviones, por ejemplo. Y además de todo esto que estamos hablando de la Luna, el comandante del Artemis dijo que también estaba la posibilidad o el objetivo de llegar a Marte en el corto plazo. ¿Qué es corto plazo y cuáles serían las características de ese...? Bueno, es complicado jugársela, pero yo diría que antes del 50 seguramente podamos llegar a ver alguien caminando a la Luna. Bueno, el tema... En Marte. Esperemos que primero en la Luna. La idea es testear todos los equipos que se necesitan en la Luna primero y después ir a Marte. Bueno, porque si comparan las distancias, es verdad que la Luna está muy lejos, está como 400.000 kilómetros, pero Marte está mucho más lejos. Un viaje a la Luna te dura, eso que dijimos, 3, 4 días. Para ir a Marte necesitas varios meses. Entonces, la idea de la NASA es tener todo ese funcionamiento en la Luna con una base permanente, así como hoy en día, bueno, desde el año, creo que de 2000, creo que desde noviembre de 2000, hay humanos viviendo permanentemente en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Es que a partir de unos años se haga lo mismo, pero con una base en la Luna y después poder llevar todos esos sistemas más lejos. Claro, los plazos son Artemis II, que sería el que orbitaría la Luna y volvería, saldría en 2024, Artemis III, que es la que va a descender, saldría en 2025, y después está Artemis IV, que es la que efectivamente montaría esa plataforma que sirva como un módulo habitacional, o sea, lo que implicaría es que ya dejar gente viviendo en la Luna está previsto que salga en 2028. Esos son los plazos que se están más o menos manejando. Sí, hay varias cosas. Los plazos que siempre dan en la industria aeroespacial son del estilo no antes de cierta fecha. Ah, eso. Como que no dicen esto va a ocurrir no sé, en noviembre del año que viene. Va a ocurrir al menos a partir de noviembre del año que viene. Vamos a ver, en principio esta misión no necesita ningún avance más de lo que ya se tiene porque las cosas que se van a utilizar ya se tienen tecnológicamente. Para Artemis III sí se necesita esa parte de aterrizar que todavía está en prueba. ¿Y por qué si ya está todo hay que esperar un año más? Bueno, porque yo no soy ingeniero aeroespacial pero los cohetes son muy complicados. Pueden explotar, fallar cualquier cosa. Bueno, ya lo vimos. Falla una tuerca, falla cualquier cosa. ¿Sabés qué? A mí me gustaría preguntarte por algo que me llama mucho la atención que son las teorías conspirativas en torno a toda la carrera espacial. No es que adhiera a ellas pero me resultan siempre muy interesantes. Me imagino, intuyo que vos no adherís a ellas pero bueno, hay toda una teoría de que ¿por qué en 50 años el hombre no volvió a la luna si tenía la capacidad para hacerlo? Dando a entender que en realidad las imágenes clásicas que veíamos en blanco y negro del hombre pisando y tal eran una puesta en escena y que incluso la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos estaba muy fuerte en ese momento y que tampoco Rusia pudo volver como a igualar esa jugada. Entonces, ¿cuál es el contraargumento a toda esta teoría conspirativa de que en realidad el hombre nunca llegó a la luna? Bueno, en realidad hay una serie de argumentos que es muy amplia y podemos estar hablando todo el día respecto a lo que decías de por qué se jode ir bueno, fue un tema de financiamiento tenemos que entender el contexto geopolítico en el que las misiones Apolo surgieron bueno, Estados Unidos llevaba a dedicar como el 5% del PBI a la NASA eso es una locura tenían empleados casi medio millón de personas después que se llevó a la luna bueno, ese lado de la guerra fría medio que quedó muerto incluso las agencias espaciales comenzaron a cooperar la última misión que lanzó el cohete que llevaba a la gente a la luna fue la misión en la que bueno, es una imagen famosa de un astronauta soviético y un astronauta americano dándose la mano entonces las agencias espaciales como quejaron un poco de lado eso de la guerra terrenal y arrancaron a cooperar respecto a las teorías conspiranoicas realmente hoy en día no hay mucho que decir los argumentos hay por todos lados desde la tecnología que no existía en ese momento para trucar las imágenes hasta que la URSS nunca dijo que Estados Unidos no había llegado que digamos era su principal contrincante ellos se iban a ser los primeros en decir que eso fue mentira después hay un montón de argumentos ahora el argumento lógico por el cual se dejó de ir era el costo sí, totalmente exacto y se había llegado al consenso que era un dinero que no se podía invertir esa suma de dinero para países que tienen problemas incluso Estados Unidos cotidianos para su gente importantes ¿qué cambió ahora? ¿es más barato o vemos que hay una posibilidad? primero de nada como toda inversión en ciencia los resultados muchas veces no se ven de forma automática el programa espacial nos dejó un montón de cosas desde el tema de las cámaras no sé todo el tema de GPS por ejemplo que funciona con satélites todas esas cosas que uno está acostumbrado a escuchar de beneficio del programa ese pero también hay una componente del tema del ambientalismo por ejemplo eso fue algo que en parte surgió por esas imágenes de la tierra en el medio de la nada entonces hay un montón de beneficios que surgen directa o indirectamente de estos proyectos porque no solo estás conjugando diferentes áreas del conocimiento humano digamos de la ingeniería de la física de la astronomía de la geología que se hace en esos planetas estás dando un paso más allá entonces siempre que la humanidad ha intentado ir un poco más allá siempre ha obtenido beneficios que capaz que no son al corto plazo pero sí se ven y a propósito del financiamiento también es muy llamativo esta particularidad que vos mencionabas me parece que hasta hace poco era impensable la posibilidad de que un privado contara con los recursos la inquietud y la tecnología para ser un socio de un gobierno a la hora de poder hacer estas exploraciones y vos decís bueno parte de la tecnología la va a proporcionar la empresa de Elon Musk sí totalmente digamos en una primera instancia o sea algo que tiene que claro es que SpaceX revolucionó totalmente la industria porque antes vos agarrás un cohete y lo tirabas al espacio y ese cohete quedaba basura SpaceX hace unos años arrancó a aterrizar esos cohetes y eso primero nada abarata mucho el costo entonces eso fue una revolución increíble abarata porque no lo perdés exacto vos lo reutilizás incluso SpaceX tiene algunos cohetes se empezó a hacer reciclaje espacial de alguna forma es increíble pensar que algo del tamaño de un edificio vuela hasta hasta la órbita terrestre y después aterriza como si fuera un avión es increíble y hace 10 años era totalmente impensable ¿y lo reutilizás de la misma forma o lo tenés que usar para otras cosas? o sea no, no lo utilizan para lanzar de nuevo obviamente va a la fábrica o sea hace un proceso de mantenimiento y se pueden usar incluso hay cohetes que se han usado 15 veces algo que era impensable yo me preocupo porque el auto está por llegar a los 200.000 kilómetros acá estamos hablando que tienen millones de kilómetros esas naves a la luna son 350.000 más o menos y bueno además la orbitan varias veces vuelven estos cohetes no son los que van a la luna y vuelven son cohetes que nomás salen a la órbita y eso es lo que cuesta más combustible vos estando en la órbita terrestre ir a la luna te cuesta muy poco combustible porque en definitiva entras en el funcionamiento de la órbita en definitiva vas rotando vas como haciendo todo se define en cuánta velocidad vos tenés cuando estás quieto en el piso respecto a la tierra no tenés velocidad para orbitar tenés que tener una velocidad muy alta y la velocidad de la luna respecto a la velocidad que vos tenés orbitando la diferencia es muy poca entonces el coste energético en definitiva el coste de combustible que hay es mucho menor que el de salir de la tierra que es lo más complicado qué hay para hacer en la luna no como planes de fin de semana digo las exploraciones que se hicieron en su momento con los apolos tengo entendido fueron muy ricas en cuanto a lo que se pudo obtener de allí eso también en definitiva ameritaba desincentivar la inversión para volver a la luna algo que ya de alguna forma habías explorado más allá de que ahora se va si no me equivoco a llegar a otra parte de la luna que es como su pueblo sur eso va a ser un cambio importante porque se ha descubierto que hay agua eso ya está prácticamente comprobado que hay agua en el pueblo sur de la luna eso es importante bueno primero nada para que los astronautas tomen agua y después porque con los astronautas van a tomar agua de la luna y en principio yo creo que sí se sabe si es potable esa agua van a llevar una UPA la parte uruguaya del proyecto que van a llevar una UPA van a llevar el primer mate de la luna no pero es muy importante porque vos necesitás oxígeno para que respiren claro pero mirá si lo pregunto desde la total ignorancia pero si esa agua está contaminada con alguna sustancia que pueda llegar a ser mortal o infectarlo pero la idea es que si vos querés establecer una base constante en la luna necesitas una fuente de agua no solo para que tomen agua sino para que tener oxígeno que está dentro del agua también para tener combustible para volver porque tenés hidrógeno que se utiliza para hacer combustible eso mismo si no tengo mal entendido en la facultad de ciencias hay un grupo que trabaja en eso cómo generar combustible a partir de agua digamos con el hidrógeno bien Nicolás Pan licenciado en física estudiante de la maestría en astronomía muchísimas gracias por esto vamos a seguir atentos a qué pasa con Artemis y bueno en función de eso tendremos por acá ya llegará el turismo lunar después o a Marte que es en definitiva la parada más importante que tiene este proyecto en definitiva ahora con solas 9 y 41 tenemos que ver como